¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Randy Otten y esta vez les quiero traer un video muy especial, ya que no es un top nada parecido. Acá les voy a traer un... les quiero comentar cuáles son mis teologías de cine favoritos. Ya que bueno, hay muchas películas que son muy buenas, pero a mi hay teologías que lo pasan por aquel y lo veo aunque lo haya visto millones de veces porque me encanta. Y acá les traigo algunas, no todas porque si les traigo todas el video se hace muy largo y no me acuerdo de todas. Pero sincero, por lo menos. Atentos al final del video. Así que bueno, sin más películas, empecemos. Una película que a mi me gustó, la verdad que vi la primera, me gustó, la segunda, la tercera, la verdad que las tres que vi me encantaron, así que por eso la quiero compartir con ustedes. La otra teología, digo teología porque creo que se hicieron cuatro películas, cuatro así que no sé. Los Joggy 3, que es la película, bueno la película de los Transformers. Realmente, bueno yo cuando era chico miraba, miraba esa serie, me gustaba mucho. Esto es bueno, cuando fui al cine, bueno, así a verla. Y bueno, me encantó por dos cosas primero. Los efectos, tienen muy buenos efectos, la verdad, me encantó. Bueno, este, como están afectados los autos y los sásticos, la verdad que... Y bueno, y además porque en la primera y la segunda sale una de mis tarquillas favoritas. Una de las tarquillas que a mi me encanta, que bueno, que es una de mis tarquillas, así que... Aunque digo que en la tercera, la rubia que es en la tercera, no está nada más. Pero bueno. Y otra también que gustó, también que... Hicieron varias películas. Pero las puse en las trilogías favoritas porque realmente... Todas no estaban, de la primera hasta la última. Más de tres. Pero bueno, la verdad que me gustó y por eso no los quiero compartir con ustedes. Que es la película... Piratas del Caribe. Probablemente una película muy buena. Ya que gracias a estas películas, me interesó más el cine de piratas. Así que... Poder ser lo que más me gusta. Además, el personaje que hace Johnny Depp, Jack Sparrow. Me encanta porque realmente es un muy bien personaje. Bueno, además... Además, creo que salió también... Uno de los Stone. Los One Stone que hace desde el padre Jack Sparrow. Muy bueno, la verdad. Tiene grandes villanos. Bueno, la verdad que... Muy buenos villanos. Muy buena historia realmente. Que a mí me encanta el Piratas del Caribe. Y estoy esperando que se hagan las nuevas que hace. Para ir a verla. Así que... Pues eso digo. No es una trilogía. Porque son más de tres. Pero igual las voy a exponer. Pero igual las voy a exponer. Lo quise mencionar porque me encanta esa trilogía. Va a ser que una trilogía que realmente me encantó. De verdad me encantó. Y cada vez que la bajan por la tele, lo veo. Lo veo como... Lo bien. Me encanta. Que es la película... Volver al futuro. La verdad que es una idea ingeniosa. de la película. Porque ya que si yo. Va a la película. De este tema. De una manera que en bomberos. Hacerla con un auto... Hacerla con un auto. Pero con un DeLorean. Es... La verdad que fue... Una idea increíble realmente. Una increíble idea. Me encantó la idea. Me encantó la película. Además con la estación de... The Doc Brown. De Martin McFly. Eh... Bueno. La verdad que... Es una de las películas que más me gusta. Así que... Además. Me parece que están haciendo. No creo que la cuarta. No creo. Me parece. No tengo idea. Así que bueno. Si... Si sale la cuarta. Si sale la cuarta. Pues hay que hacerla. Así que. Vamos a ver. Así que bueno. Esto fue todo. Estas fueron mis... Este... Algunas de mis películas. O películas favoritas. Y ahora quiero decirles algo. Eh... Quiero... Agradecer. Porque ya somos... Ciento cincuenta y dos computadores. Realmente. Muchas gracias. Y por eso quiero hacer una promoción de canales. Si... Si vos querés... Si vos querés estar en este video. Si querés que consumen sus canales. Los registros son muy fáciles. Primero... Tienes que estar suscritos de canales. Primero. Tienes que estar suscritos de canales. Primero. Esos requisitos. Son muy fáciles. Así que... Ya saben. Muchísimos. Ya saben. Que si quieren que les conozca su canal. Ya saben. Los requisitos. Eh... Y bueno. Ya saben que... Si les pido escriben unos videos. Suscribanse. Así nos suena crecer. Si les gustó. Denle me gusta. Eh... Comenten que les pareció. Si quieren que hagan... Comenten que les pareció. Y cuáles son suscritos favoritas. Acá abajo. Y también comenten. Si quieren que... Que promocionen sus canales. Para el especial. Y bueno. Ya saben. Ya saben. Que soy Randy White. Y les digo. Hasta la próxima. Si les dice. Si les dice.